Cumbia juega con los perros de la nuestra Hay amor, que fue de nosotras dos Hay amor, que fue de nosotras dos La otra vez te busqué y me vino la tormenta En tu piel de mujer me mojé Quiero que te quedes y te dejes querer Lo que yo quiero es que te quedes y te dejes querer Lo que más quiero es tu piel Quiero quererte y te dejes querer Pero no voy a olvidar aquel amor Volveré a brillar en tus ojos Pero no voy a olvidar aquel amor Volveré a brillar en tus ojos Hay amor, que fue de nosotras dos Hay amor, que fue de nosotras dos Ayer te fuiste y estoy en la cabeza Por eso hoy me voy de fiesta Ayer te fuiste y estoy desesperado No puede ser que hayas olvidado Pero no voy a olvidar aquel amor Volveré a brillar en tus ojos Pero no voy a olvidar aquel amor Volveré a brillar en tus ojos Hay amor, que fue de nosotras dos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!